Tropical, Tropical Records Que suene la cumbia Y este es un tema Al estilo y el sabor De Sapticuevas Y Caín Robles Si eres la cosa más bonita Tus labios me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez Si esas mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Tengo una petición No me engañes nunca Oh, oh, oh Yo quiero estar contigo Oh, oh, oh No me engañes nunca Oh, oh, oh Es lo único que pido Oh, oh, oh La música que conecta Con su estilo y sabor Tropical Records Oye Sabor Si eres la cosa más bonita Tus labios me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez Si esas mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Tengo una petición Tengo una petición No me engañes nunca Oh, oh, oh Yo quiero estar contigo Oh, oh, oh No me engañes nunca Oh, oh, oh Es lo único que pido Oh, oh, oh Y nuevamente Caín Robles Sardi Cuevas Uy, 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 uy Sardi Cuevas Tengo una petición 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 Gracias por ver el video.